lo que estaba mirando es que yo acabo de encontrar un producto cubano esto es un producto cubano y aquí está este jamón de aquí que vale 12,98 clase hipoglicemia aquí adentro del mercado hola mi gente, ¿cómo están? espero que se encuentren súper bien para quien no me conoce me presento, mi nombre es Lissandra, soy cubana y bueno, al día de hoy te doy la bienvenida un día más al canal ahora voy a estar haciendo algunas cosas pero después lo voy a estar llevando conmigo al mercado a hacer las compras y si les gusta no olviden dejarme su like, compartirme muchísimo el video y mi amor, si no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? suscríbete ahora mismo, dale, para que te me suscribas, ya pero ya y bueno nada, sin más muelas, sin más nada que decir, vamos a comenzar esta parte aquí de la ropa es nueva, cualquier pieza que ustedes cojan 59,90 ahí esa parte y aquella, que son nuevos Lissandra, se los pusieron nuevos yo mirando aquí, mira esto viene con otras cosas el arroz pico, pero tienes que ponerlo se ve como los puercos se ve como los puercos niño, que puerco, el que le gusta este arroz como viene con la lenteja y todo adentro, miren si me pongan los puercos qué ignorancia el arroz está 14,98, la última vez que compramos estaba a 11 y pico subió mirando para atrás porque nos faltaron los frijoles espero que no me venga a pirrar con esa música que está puesta en el mercado ven aquí ando comiendo el chocolate porque me ha dado una clase de hipoglicemia aquí en todo el mercado vamos a coger dos atún de estos que son ralados naturales, vamos a coger uno con óleo para mi marido, otro de este ya cebollita, cebollita para mi mamá a ver, miren por qué la chiquitita 13,90 la cebollita la que está más barata 13,90 13 el problema es que esto no es fácil mira, esa chiquita, hoy es la más barata ok 6,29 ay esto no es fácil, esta es de 13,90 6,90 esta, porque dice que niño, la de 6,90 es muy chiquita, miren la de 6,90 caballero en dos cucharadas me la cojo no, 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 esa pero como montaste 13,90 13,90 caballero que ridículo saluda a la cámara pelúa no me le des más 5 de esa ya niña no niña llevo esta sopa que nos encanta $0.89 mi mamá es adicta a esta sopa voy a coger dos de estas una de esta y una de esta y una de esta si no pero ese es otro tipo ¿Cuál es el que vas a coger? Napolitano. Está a $25.90. Ese mismo, ese es mi madre. ¿Este? $25.90. En la casa ahí no lo come. Vamos a coger $0.79 a partir de $0.12, no de $0.75. Vamos a coger uno así y uno integral. Mantequilla. Mantequilla para borrar. ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? $4.79. Ajá, $4.79. ¿Y qué cosa? Jamón. Jamón y ¿qué es eso? Para allá. Vamos. ¿Cuál? Este jamón de aquí que vale $12.98. Tenemos una mortadilla de esta, $11.98. ¿Una sola? Una mortadilla y estos son dos jamones. $12.98. Y dos jamones de esto que es $12.98 también. Vamos a estar cogiendo cuatro de estos. Vamos a ir. Es un mulo de pollo. Vamos a ir. Vamos a ir. y vamos a ir. Bueno, cambiamos la lingüiza por esta. Aquella era, bueno ahí se veía el precio. Este costó $12.98. Vamos a coger uno de este caballero, a mí esto me encanta. vamos a coger el 4D ando en búsqueda de mi té negro que es el que yo tomo 3.29 y 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 este vale 139 este es añejo 3 años y este es añejo 7 años por eso debe ser marcado bueno mi gente ya salimos del mercado aquí andamos con todas las cosas ahora cuando llegue a la casa les muestro la nota fiscal con o sea con lo que salió todo como siempre hago y 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 casi 10 mucho la diferencia, o sea como que triplicó o cuatriplicó el precio pero bueno esto no es aquí nada más, estoy clara que es en el mundo entero que ha subido el precio de todo la gasolina todo los alugueres, o sea la renta todo, todo, todo entonces nada es lo que hay, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y bueno, agradecerle a Dios exactamente eso, que tenemos trabajo para poder seguir luchando entonces nada, les voy a dejar el videíto hasta aquí, espero que les haya gustado muchísimo, si fue así, no olviden, déjame su like si no te has suscrito, no olvides suscribirte, y bueno, antes de despedir el videíto, voy a estar mandando saludo a Lulula Cubana mi amor, muchísimas bendiciones me dices en el comentario que fue un suscriptor y que te recomendó el canal, gracias a ese suscriptor y gracias a ti por formar parte del canal un beso grande mi amor, muchísimas bendiciones, mi segundo saludo es para Nibardo Jorge, beso grande mi amor muchísimas gracias por formar parte del canal, te mando un abrazo mi tercer saludo va para Lía, una hermosa cubana que vive en San Pablo, que sigue el canal hace muchísimo tiempo, mi amor, te mando un beso grande, gracias por tu apoyo incondicional acá cuarto saludo va para Giovanni DJ, mi amor, muchísimas gracias gracias por el apoyo acá en el canal nada, te mando un beso grande otro abrazo para ti y mis últimos dos saludos es para Enrique Fialo Martín, creo que se dice así y para nuestro seguidor número uno del canal darmo a costa bendiciones darmo, sé que te debo el videíto en portugués espera por, espéralo espéralo por el canal pronto porque lo voy a hacer ok y nada mi amor te mando un beso grande muchísimas bendiciones y nos vemos por acá en un próximo video chao 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 chao